hola sitios que tal como estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo directo episodio de soficraft hola que tal big man como estamos cuánto tiempo como estamos y dos personitas y no hay dos likes que pasa vamos a hacer pues lo que sería temporada número 5 y dirás ya sí ya en resumen es no sé si se ve bien o no porque como tampoco así yo creo que está un poco un poco un poco de sincronizado eso sería el minecraft ok y esperemos que se escuche estáis viendo pues lo que serían esto o y directo pues cuando yo quiero no ya está te quedan publicados vale y además pues hagamos de hacemos resúmenes de los directos así que por eso no te preocupes ya hemos vuelto en aquí en youtube supervivencia y lo voy a poner el normal porque lógicamente como hace tiempo que no juego a maker bueno lo probaba antes un poco para comprobar que iba y todo eso pero bueno pero ya me entiendes no y comandos no vale que quede la prueba por si acaso hay alguien que dice te he visto trapas ahí está la prueba vale vamos a ver si podemos conseguir pues lo que sería lo típico no la gente lo que suele ver es ya sé qué te refieres de momento no voy a usar mods como se ve a ver déjame comprobar o déjame comprobar o se ve bien me gusta me costó como se ve quizás se ve un poco con las pero ya sabes tú lo que hace mucho tiempo que que no sea tan directo si es lo que pasa no que pierden la experiencia igual que yo en minecraft está tú te refieres a lo del optifine ya sé lo que sí no pero es que esta versión es la 1.20.6 la última que han sacado de todas y te pones la antorcha en la mano y vas iluminando lo he estado mirando antes para configurarlo un poco para que no se vea tan mal y luego pues eres de lata o de habla no no soy de allí soy de españa y tú dónde eres cuéntame se escucha la música y todo el juego y todas esas cosas me encontré ovejas cosas raras que pasan se escucha el que no se la música no se escucha la música dices no se escucha la música pues y el juego hay mucha gente de latinoamérica que me ve de méxico argentina que yo hago es que por cierto te llamas como yo te llamas sofía así que lo que yo suelo hacer o por lo menos lo que intento hacer otra cosa es que me salga bien no no es el mundo el cual estoy jugando en la temporada cuando acaba os lo os lo paso entonces pues tú te lo descargas ya sea con los mods o sin bots no voy a poner mods pues si queda así tú acabe esta temporada tú te refieres que creo que te refieres al tema servidor no los servidores para jugar con suscriptores ni nada porque pasaba de todo menos diversión no te quería dar pero bueno ya que estamos pero cuando acabe la serie ya te digo yo que hago eso y dije pues mira me hago una serie yo solita y listo que tampoco está tan mal sabes o sea es como en plan tranqui antes de empezar el directo ya sabes tú que para los que me conocéis de hace tiempo lógicamente pues antes de empezar el directo los directos pues intento comprobar que va bien pero claro una cosa en la comprobación otra cosa es lo que pasa en directo ah te explico un momento quiero preguntar una cosa y luego te comento vale eeeh donde está FPS que pongo lo de los gifs no es porque no quisiera que no los mandases por tema de rango el rango administrador es el que se encarga lógicamente pues de todo el servidor de que todo esté bien y ese si tiene el permiso de poder mandar kips o el moderador o por ejemplo si eres veterano me parece que también llegas o llevas poco tiempo vale sophie a mí me gusta sophie también a mí me llaman así también pero bueno yo te lo explico vale para que lo para que lo sepas porque claro si llegas nuevo si eres educado o no de lo que se trata es o por lo menos yo lo que intento ya sé que no todo el mundo lo hace intentar cumplir lo que son las normas no faltar el respeto por no porque no quisiera que no mandarás o no simplemente es por eso vale yo creo que lo que se refiere louis es que hay gente que critica así porque sí o sea yo creo que te refieres a eso si no me equivoco si es por ahí por donde van los tiros sea lo que te refieres eso es lo que yo te quería hacer entender louis eso es lo que yo te hacía entender simplemente o sea no era porque no quisiera que las herramientas gracias por recordármelo y tenía que haberlo dicho al principio del directo pues bienvenidos a los que estáis llegando dirán no lo podías haber dicho antes se me ha olvidado vale que me conocéis ya de hace mucho tiempo ya sabéis lo que pasa en los directos por si hay alguien que se lo pregunta por qué tengo él el chat en modo lento y en modo suscriptores modo lento de tres segundos y modo suscriptores así nos evitamos que entre gente rando porque hay gente que llega a tu directo y es porque se suscriban o no por el hecho de que sabes que si se van a suscribir es porque les gusta tu contenido que tú cuando te suscribes a un canal no es porque a la quiero comentar en el chat para decir esto y me voy tú si te suscribes a un canal es porque ya sea porque te guste su contenido su forma de comentar la personalidad de pues eso somos dos personas de que somos dos personas bueno ahora sí ha subido sí lo sé estáis temblando estáis diciendo sofí quieres hacer el favor de ir a por piedra hacerte la casa y comer que te estás muriendo de hambre por favor te lo pido y yo te diré los más veteranos ya lo sabrán cuando hay una persona decimos que hay mil personas y si hay tres personas decimos que hay tres mil personas y dirás por qué yo te diré y por qué no una casa sin ventanas pues como que no tiene sentido para que tal manu bienvenido al canal por supuestísimo que tal como estamos cuéntame cosas bienvenido al canal donde hago lo que a mí me da las ganas cuando yo quiero y como yo quiero de somos una familia de ositos donde pues pues nos tratamos de respetar y lo tratamos de respetar porque yo sí respeto pero hay gente que no lo hace lo agradezco mucho y esto y esto y realmente no juego desde que dice que iba a dejar un tiempo youtube por tema de salud mental vale los que ya me conocen ya sabéis de lo que yo estoy hablando pues poco después a los pocos días jugué minecraft y luego ya no lo he vuelto a abrir y ahí me he quedado y por eso por eso voy un poco perdido en minecraft hemos conseguido esto hemos conseguido esto oye a lo voy a los tontos hemos conseguido un montón de cosas ya acabo de ver una cosa mariposa que no sé si os habréis dado cuenta de eso una aldea y por cierto había las cosas que tengo claro tanto tiempo sin hacer directo y vida gente nueva pues lo que pasa bueno no pasa nada mejor más conversación primero de todo ves que aquí hay muchos cerditos yo tengo un gran amigo que se llama frankie y dirás y cómo sabes que es él si tú ves aquí una manada de cerditos que van todos juntos ves que aquí hay tres pues ninguno de estos es frankie y luego lo segundo ahora leo los mensajes y eso normalmente la gente cuando cuando hace algo guay no suelen poner y y cuando hacen algo que les ha salido mal lo que sea ponen f pues aquí en este canal sobre 20 por supuesto donde va a ser sino otra cosa mariposa y es lo siguiente cuando yo consigo algo épico w y la m sería la w al revés que sería lo contrario es decir cuando pasa algo en plan que perdemos cosas y eso pues sería la m a ver así que para qué te mete en medio de la pelea hasta que me sirve por cierto arriba en el chat uso por ejemplo el directo este pues a lo mejor si tú no ha recibido la notificación pues tú cuando entres en tu whatsapp dices está en directo voy a verlo muchas gracias y somos una personita no sé quién será y cuatro me gustas muchas gracias ya sabéis que los directos se pueden ver resumidos y resumidos espérate un momento que va en termo de agua y acuérdate termito de agua importante papapa papapa que me había dicho lo de las herramientas alguien me había dicho lo de las herramientas tenemos cuero así que perfecto tenemos comida así que perfecto tenemos roca que habrá iría por ella tenemos lo dijo luis vale ok pues muchas gracias que repito otras cosas lo que se vaya a hacer pero un momento un momento déjame concentrarme estoy concentrada en serio en serio no lo parece pero estoy con esto esto es lo que nos representa la humildad la humildad es lo que nos representa así que esto es que para que no lo sepa han actualizado no sé cómo lo han hecho pero han actualizado el minecraft cuantra cientos mil veces y estoy en la versión 1.20 punto 6 y la comida ahora voy un momento no sé cuántos somos en el directo ni cuánto vamos y cómo es y todo eso pero espero que los que estéis por ahí los que estéis disfrutando y pasando un buen rato y nada pues busco hueco a saberlo importante importante que luego pasa lo que pasa y no queremos accidentes pues nada pues me espera que se vaya quedando el carbón pensaba que era un fombi era un señor que quiere señor no me moleste que quiere carne podrida no tengo carne podrida no voy a hacerme dos en serio en serio si vino vino sabes en la locura en plan que yo soy muy despistada y me dirás oye porque no te la apuntas ya acabas antes y yo te diré porque como vosotros vais más rápidos pues pero de coordenadas de esto vale uno hecho hecho captura de parte esto no vale vale borralo eliminado las coordenadas y así el que lo esté viendo resumido que quiere señor ese cofre es mío o sea el horno que no le voy a vender nada que quiere señor pollo chuleta de cero no me queda señor se acabó el presupuesto se puede ir usted a su casa estaría muy bien como dato en plan locura es que no sepa que hago un horno de esos es que no lo sé me como el pollo delante tuyo miamiami imagínate que me voy de exploración pues por lo menos que vosotros tengáis las cordeadas prefiero que lo tengáis vosotros porque así pues por lo menos para que estáis vosotros para ayudarme no pues ya está yo estoy para entreteneros y para que paséis un buen rato que que sea el mutuo esto no pues ya está puede usted dejar de estar por aquí estaré muy bien como dato curioso en plan locura sabes en plan así como que no quiere la cosa pero muy bien cuando quiera se va eh goodbye le quito lo no se quedó sin trabajo sufrirmente creando el paro es que que ese horno es mío gracias a ver pero es este bloque mira de hecho vamos a hacer una cosa este bloque es donde están las coordenadas eso son las coordenadas pero rocas porque mi casa lo que ay dios mio pensaba que era una montaña me timaron wey me sentí estafada hola que tal brian bienvenido al canal donde pues te lo puedes pasar bien no supongo que sufrirmente si la antorcha no es persona va a poder hacer cemento que es uno de los materiales que más me gusta de mi el cemento no perdón el hormigón primero que va el cemento no pues dirás sofi eres arquitecta no pero 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 esto es el proceso es el proceso memoria reducida no da para tanto se no me acuerdo de qué capa era uuuh tengo que bajar mucho me encontrarán aunque sea una cueva no se ve nada ya lo se porque no tengo lo de optifine ese o como se supone que han puesto cosas nuevas podría tradear con los aldeanos especialmente con el de carbón porque me di esmeralda y experiencia pero no vamos a correr tanto vale tranquilidad que recunda el pánico y en cada temporada pues son diferentes en esta temporada por ejemplo no hay mods creo que en la primera tampoco y en la segunda tampoco no me acuerdo pero en esta temporada no va a haber mods de momento aunque estéis viendo esto en directo o resubido igualmente si has llegado hasta este punto déjamelo en los comentarios vale es que como soy zurda pues tengo el el control de las teclas en el en la bueno lo calla ahí vamos a intentar no mirarlo no lo mires no te me emociones por ver hierro tranquilidad creo que una alpana que hace cubrirme las espaldas que no se donde esta el hierro ahora no se donde esta no te me rompas pico por favor te lo pido eh gratis ¿reservo mi futura mina? eso no es una mina psss me da igual mejor reservarlo ok 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 ya sabes que el primer día pues lógicamente pues es un poco mas tedioso entre comillas conseguir los ítems etcétera etcétera uuuu el escudo es verdad que lo puedo hacer cuando sea de noche me van a atacar uuuu mina simple mas o menos se podría decir que si faltaría hacer la casa los cultivos agua infinita y conseguir azúcar pero bueno el azúcar como va junto con la caña de azúcar un huevo de un huevo de pollo perfecto esta cama es mi déjame dormir gracias es muy agradable que nos cae muy bien quien es alguien lo sabe sois conscientes de los hechos tan 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 medio inventario lleno de de roca y el otro inventario lleno de de palos ehhh la puedo hacer ahí no no se puede te imaginas que se pudiera seria genial eh pero intentando buggear el minecraft y no se puede pilla el trego pilla el trego pilla el trego que te va a venir muy bien vigilando mi territorio genial si me venís a robar a tomar viento vale se escucha el el tacatá sabes que es eso del tacatá cuando paseas te actualizas para nada no hay viento en minecraft igualmente te lo inventas pam pam pero como se que alguien va a dormir aquí porque lo se esta es mi cama espero que me asustao estaba que mi madre había abierto la puerta y no no hay nadie déjame dormir que este es mi sitio si yo con dos hachas es mas que suficiente como para poder conseguir vamos a intentar no alejarnos mucho ah dai se pone a llover perfecto que hemos salido a la lucha pues no es luchar es conseguir comida pero eh ya me entiendes no no se esta haciendo hiroshi creo supongo no lo se intuyo mi intuición me dice que se esta haciendo hiroshi y vamos a morir todos me llevo el trego es tuyo es igual me lo prestan lo estas robando no es un robo es cogerlo prestado en plan me lo dejas y ya te lo devolveré vale he sido madera de la que yo quería perfecto vamos avanzando en el juego creo que el paseo ese puede quedar guay no? si es de color madera clarita a ver du 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 bueno me he equivocado me he equivocado de botón otra vez que me como el pollo este ya esta que no cabia en el inventario esto que no quiero esto hombre que no quiero lo que que no quiero eso a ver si era aqui no? si era aqui pam 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 pa mi dicho váyase usted a otro sitio hombre esa es.... esa es mi cama Esa es mi cama, váyase usted a otro sitio Hola, ¿qué tal? ¿Por qué pone cero views? Pues no lo sé Los cimientos De mi futura casa ¿Esto de para qué has hecho tantos picos? Buena pregunta ¡Hala! Otra vez me he equivocado de botón Vamos a hacer Un giro dramático De los acontecimientos Me sumé Casi se ve el día ¿No tengo más? ¿En serio? Bueno, pues nada Ahora es época de exámenes Hay gente que está trabajando Hay gente que está ocupada Lógicamente Pero a ver si a esta hora me va bien Pues Hago el directo Esto, esto, esto Esto, esto Pues he hecho más cosas en el directo De lo que Pensaría La cama Esta tierra No tiene sentido porque está justo en el bordecito Otra vez me he equivocado de botón Pan, pan, pan Pan, pan ¿Dónde lo pongo? No tengo ni idea Pero bueno Pan, pan, pan Pan Menos mal que no me he equivocado de botón Ah, toma el viento No hay viento Es igual Imagínatelo Deja espacio Deja espacio Que quiero mi mi Gracias Muy amable Me sirve ¿Hasta que me sirve? ¿Hasta que me sirve? Esa Como que hago lo que he deshecho antes ¿No se puede? No se puede No se puede Vale No hay arena por aquí, ¿no? Para Para escarbar Pan, pan Pan Pan, pan Pan, pan 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 Voy bien, voy bien Voy bien No tiemblen Que voy bien Oh, más madera Increíble Oh, espectacular Lo que el viento se llevó Parte 2 No hay experiencia No me puedo llevar experiencia Que lástima Ronda De Saludos Un saludito para Pikman Sofi Luis Manu Y Brian Muchas gracias Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Episodio Número 1 De La temporada Número 5 De Sofi Tra Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chau 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 chau